Hoy es un día especial, porque Andrés está cumpliendo años, y todos lo vamos a celebrar, porque Andrés te queremos. Cumples un año más, un año que ha pasado, y en el siguiente que vendrá, te deseamos mucha felicidad. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Andrés para ti, feliz cumpleaños. Y que seas feliz, lo mejor para ti, una gran fiesta tenemos pa' ti. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Andrés para ti, feliz cumpleaños. Y que seas feliz, lo mejor para ti, toda tu gente te queremos así. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Andrés para ti, feliz cumpleaños. Y que seas feliz, lo mejor para ti, una gran fiesta tenemos pa' ti. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Andrés para ti, feliz cumpleaños. Y que seas feliz, lo mejor para ti, toda tu gente te queremos así. ¡Gracias! 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 Gracias.